La provincia de Chiriquí ya tiene su representante. Laura Vidal Payán del Colegio San Agustín se alzó con el primer lugar de la final regional de Chiriquí y representará a su provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2016. El próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi en vivo en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.